Estamos, como he comentado con nuestra audiencia, en Monterrey, Nuevo León, este estado tuvo elecciones locales, concurrentes, con las elecciones federales, como prácticamente todos los estados del país, solo dos estados no los tuvieron, que fueron Baja California y Nayarit. Pero en el caso de Nuevo León, pues ha vivido una etapa de conflictos postelectorales, pues que no se veían en mucho tiempo, por lo menos no de forma tan concentrada en una misma entidad federativa. Mucha discusión entre los partidos políticos que participaron en la elección, aquí hubo elecciones municipales y también elecciones para diputados locales. Y bueno, vamos a platicar sobre estos conflictos, estas denuncias, estas acciones por parte del Tribunal Electoral Estatal, revirtiendo triunfos, dándole a unos lo que antes otros pensaban que habían ganado. Lo vamos a platicar con Pedro Pablo Treviño, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Nuevo León. ¿Cómo estás, Pedro Pablo? Muy bien, Pascal, qué gusto saludarte, bienvenido a Nuevo León, a ti, a todo el equipo de Imagen Radio, y pues desde Nuevo León a todo el país. Muchas gracias. ¿Por qué está tan disputado el panorama postelectoral en Nuevo León? Pues mira, yo quisiera irnos al origen del problema. Como sabemos, pues fue una elección inédita, en donde, como bien comentabas, se hace una elección concurrente, aquí en Nuevo León se eligió todo menos gobernador. Y a partir de ahí, pues hubo cambios en la organización de las elecciones por parte de la Comisión Estatal Electoral y del Instituto Nacional Electoral. Yo fui diputado federal en el 2015, y ahí se hicieron, perdón, en el 2012, y ahí se hicieron muchos cambios que hoy se aplicaron en la primera elección presidencial, de tal manera que, pues fue una elección con muchos errores, fue una elección en donde hubo muchísimas irregularidades, nunca antes vista, una elección en donde lo local, pues muy competida entre Acción Nacional y nosotros, y en donde, pues nosotros vimos siempre que había tal cantidad de problemas y de irregularidades que hicimos nuestro reclamo a la Comisión Estatal Electoral para que no diera constancias de mayoría tanto a Monterrey y Guadalupe, y que se esperara a tener más información. ¿Por qué? Porque, mira, la cadena de custodia de los paquetes electorales, pues no llegaba, se cortaba en muchos casos, es decir, de la casilla la tenía que llevar el presidente o el secretario, por darte un ejemplo, hasta la Comisión Estatal Electoral, el paquete electoral donde están los votos, donde están las actas, y estos se tardaban en llegar tres, cuatro días. Hay noventa paquetes que nadie sabe dónde están, que desaparecieron, y casualmente son paquetes en donde el PRI tiene una votación histórica fuerte. De tal manera que pareciera que hubo una operación quirúrgica de algunos para que la elección se validara con poca información y sin haber contado todos los votos, tanto en Monterrey y en Guadalupe, de toda la ciudadanía. De tal forma que es por eso que nosotros establecimos todos los elementos de defensa, llevamos todas las pruebas al Tribunal Estatal Electoral, y a partir de ahí el Tribunal falló en cancelar esas constancias de mayoría y dárselas a Adrián de la Garza en Monterrey y a Cristina Díaz en Guadalupe del PRI. Adrián de la Garza que se religió. Adrián, exactamente. Como alcalde de Monterrey. Bueno, esto que me relatas, digo, me parece increíble que después de tantas reformas electorales, de hacer unas legislaciones electorales, no sólo a nivel federal, sino también en los estados, pues tan detallistas, tan precisas, de repente tan enredadas, todavía vivamos situaciones pues casi prehistóricas en cuanto a los conflictos postelectorales, en cuanto a las acusaciones. ¿Por qué es esto? Pues es muy lamentable porque, como bien comentas, es tan precisa y existen los medios de impugnación tan precisos también que permiten a la parte que no está satisfecha de impugnar y de revertir una elección. Pero mira, aquí los casos son inéditos. Es decir, tú ves las actas de cada casilla en donde, por ejemplo, le ponen cero votos al PRI y le ponen trescientos cincuenta votos a Acción Nacional y un poco más de votos repartidos, en donde la firma es exactamente la misma, de una misma persona. Pero no hubo representantes. No, pues es que esa es parte de las irregularidades. ¿Qué pasó con nuestros representantes? ¿Dónde estaban? Entonces, pues esa acta no es válida. Luego nos íbamos al paquete electoral, se abría el paquete electoral y no había votos. Y donde debía estar el acta tampoco estaba. De tal manera que, bueno, nosotros solicitamos que se invalidara la elección y que se volviera a ser una elección nueva, cosa que el tribunal determinó que no era necesario. Y es por eso que emitió, ordenó que se emitieran estas constancias de mayoría. Yo creo que al final del camino lo que tenemos que hacer es revisar muy bien nuestros procesos electorales y no hacerlos tan complicados. Por ejemplo, en esta ocasión algo que complicó mucho en todo el país fue la mesa única. Antes había una mesa donde se administraba el voto local. En el caso no hubieron diputados locales y alcaldes y gobernador cuando es el caso. Y una mesa federal que veía presidente de la república, diputados federales y senadores. Ahora fue una sola mesa. ¿Y es negativo eso? Pues sí, porque para empezar no estaban perfectamente bien capacitados. Ese es el primer problema. El segundo problema fue que las casillas abrieron tarde. Entonces, en lugar de abrir a las ocho y media, nueve de la mañana, estuvieron abriendo a las once, doce del día. Y entonces, todo ese proceso de revisión, al final del proceso electoral, las personas tenían ya doce, trece, catorce, quince horas trabajando. Y bueno, pues obviamente se generan este tipo de inconsistencias. Y si además le incluyes la mala fe de algunos para hacer algunas travesuras, pues bueno, pues es donde estamos parados. A ver, yo te hablo como ciudadano, pero también como contribuyente, ¿no? O sea, es el dinero que se dedica a la capacitación electoral. Tú me dices, no estaban capacitados. ¿Pero cómo? Si hay dinero para capacitar a los funcionarios de casilla. ¿Qué pasó? Y no es poco. Y no es poco el dinero. Yo fui presidente de la Comisión de Presupuestos en la Cámara de Diputados. Y son cientos de miles de millones de pesos que se aplica a las elecciones. Y es muy lamentable. Por eso requerimos de personal mejor capacitado y profesional que haga y que le dé certeza a las elecciones. La verdad es que en esta elección dejó mucho que desear. Fue una elección donde a nivel nacional, pues el resultado ya lo conocemos, donde Andrés Manuel gana y gana por mucho. Y luego entonces, por esa gran victoria, ya no hay tantos, vaya, no se disputan temas menores, como es el caso de Nuevo León y Monterrey, que para nosotros es muy importante, pero fue de tal tamaño la victoria que no se están metiendo al detalle de los procesos en cada municipio, en cada sección, en cada distrito, pero te aseguro que debe haber millones y millones de irregularidades. Lo que tú me dices es, no nos vayamos con la finta de lo que representa un triunfo inobjetable y amplio, porque, dices, la democracia no está sana en el país. Se está experimentando problemas, hay casos de falta de capacitación, pero también hay casos de abuso que están ocurriendo por debajo y que a lo mejor la victoria tan amplia de López Obrador no está permitiendo ver lo que pasa y que en un proceso más cerrado, pues se convierte, si esto en Monterrey es una gran disputa, podemos imaginar a nivel nacional que sería, ¿no? Así es. Aquí en el caso, bueno, en el caso de Monterrey, pues es una disputa con el PAN, no es con Morena, y bueno, pues nosotros estamos ciertos, convencidos de que el fallo del Tribunal Estatal Electoral es para darle certidumbre y validez a los electores que votaron el primero de julio a favor de Adrián en Monterrey y de Cristina en Guadalupe. ¿Qué va a pasar con esos dos casos? Obviamente, Acción Nacional impugnó ante la Sala Regional, nosotros, del Tribunal Federal, que, pues es, digamos, que es la penúltima instancia, nosotros consideramos que ahí ya debe de terminar, pero pues siempre está la, la, pues también la opción de ir a la Sala Federal y la Sala Superior, y bueno, pues nosotros estamos seguros que la Sala Regional va, pues se va a ir con el mismo fallo que va a determinar la sentencia en base al Tribunal Estatal Electoral. ¿Cuándo es la toma de posesión de los alcaldes? Ese noviembre, el primero de noviembre. Primero de noviembre. Los diputados, como sabes, en Nuevo León hay diputados locales por mayoría, hay también diputados locales plurinominales y de menor, y luego son los de representación. Por primera vez se modificó la ley y ya hay diputados plurinominales, dos cada partido político en base a su población se alcanzan al menos un seis por ciento. Entonces, nosotros ganamos dos diputados locales por mayoría, los dos diputados plurinominales, y nos tocaban otros cuatro diputados de mejores perdedores, por llamarlo de una manera clara. Locales eran diputados de partido. Exactamente. Entonces los mejores perdedores entraban otros cuatro, y ayer, esto lo determinó la Comisión Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, y ayer nos dieron un fallo de que nos quitaban dos de esos cuatro para que dejarnos en seis. Nosotros somos respetuosos de la sala regional, somos respetuosos de la autoridad, y vamos a impugnarlo en la sala superior. Bueno, oye, ya por último, estaremos pendientes de esto, por supuesto, pero ya por último, bueno, tu partido vive un momento, pues yo creo que único en su historia, un momento difícil, complejo, hay voces que se pronuncian por refundar el partido, por cambiarle de nombre, tú, tú, ¿dónde te posicionas en este debate? Mira, yo estoy totalmente consciente del mensaje que nos dieron los ciudadanos el primero de julio. Fue un mensaje contundente, fue un mensaje muy claro, fue un mensaje en donde nos dijeron prácticamente que no les gusta lo que estamos haciendo, y un mensaje en donde también nosotros tuvimos culpa, de tal manera que primero hay que aceptar las cosas como son, hay que aceptar el problema en el cual estamos inmersos como partido, hay que aceptar que nos alejamos de la militancia, hay que aceptar que fue un partido que se empezó desde hace ya muchos años a manejar en las cúpulas, y que nos distraímos en eso, en el poder que siempre ganábamos, aunque, pues hay que recordar, antes lo importante era ser candidato, y como quiera ganabas una senaduría o una gubernatura o la presidencia, ahora ya no, ahora ya hay mucha competencia, y nos quedamos con esa inercia, de tal forma que necesitamos regresar a lo básico, necesitamos regresar a lo simple, Claudia Ruiz Macías lo ha dicho puntualmente, y la verdad es que estar en la calle con la gente, escuchar sus problemas, junto con ellos construir soluciones, para después llevarlas a lo legislativo, y a los gobiernos municipales y estatales, y de esta manera volver a ganar esa confianza, lo que sucedió el primero de julio, pues ganaron con nuestras mismas herramientas, Andrés Manuel ganó escuchando a la gente, Andrés Manuel ganó hablándole a la gente, y nosotros nos equivocamos en ese sentido, y lo tenemos claro, y estamos trabajando en consecuencia. ¿Cambiarle de nombre al PRI? Pues es una posibilidad, el PRI se ha transformado tres veces, ha habido tres cambios de nombre, podría ser momento para una nueva, y pues mira, la verdad de las cosas es que vamos a hacer lo que tengamos que hacer, escuchando a los militantes, escuchando a la ciudadanía, y tratando de la manera más eficiente, de responder a sus necesidades, para de esta manera, seguir siendo una alternativa política. Pues Pedro Pablo Treviño, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Nuevo León, muchas gracias. Muchas gracias a ti, pues que el bienvenido a Nuevo León, no te vayas a ir sin una buena carne asada. Vamos a intentarlo, gracias. Gracias. Pablo, muy amable. Gracias. 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 Gracias.